Recuerdan al amigo de Miguel Ángel Mancera, Quiernes Ernesto Serna Chávez, el cual precisamente se le cateó uno de sus domicilios por presuntas irregularidades cometidas durante la administración en la cual trabajó con Miguel Ángel Mancera, pues precisamente ahora la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual es encabezada por Santiago Nieto, acaba de descubrir ciertas irregularidades las cuales se cometieron durante esta administración perrerista en la cual, pues bueno, se dio el permiso para hacer este tipo de cosas. Y a lo mejor algunos se preguntan, ¿qué delitos es lo que encontró la Unidad de Inteligencia Financiera? Pues precisamente es el tema de enriquecimiento ilícito, pues se descubrió que esta persona se compró o obtuvo un patrimonio de 30 millones de pesos que con relación al salario que esta persona pudo haber obtenido durante esa administración perrerista, pues los números no concuerdan. Esto significa que los ingresos que pudo haber obtenido para pues incrementar su patrimonio pueden haber venido de actividades ilícitas o irregularidades, como por ejemplo puede ser en el tema de que pues aprovechándose el puesto en el cual trabajó esta persona, hizo sobornos o algún otro tipo de cosas importantes, que bueno, ya la carpeta de investigación que haya pues se haya integrado con respecto a las investigaciones que se realizaron por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR, en donde bueno, estamos viendo una colaboración bastante importante con el fin o el objetivo de que pues las personas que son responsables de una actividad ilegal tengan que ser llevadas ante la justicia. Ahora, ¿qué podemos esperar con esto? Pues lo primero, creo que esto de estar obteniendo incrementos en el patrimonio de los políticos es algo ya bastante normal y sobre todo en los gobiernos perreristas, panistas de Movimiento Ciudadano, porque incluso, si no mal recuerdan, yo hace unos días trajo un video en el cual mencionaba el tema relacionado con un personaje de Movimiento Ciudadano, el cual era un alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, en donde este alcalde terminó consiguiendo un patrimonio de 21 millones de pesos en 7 meses, que bueno, no concordaban con su salario. Y ahora tenemos a personas muy cercanas a Miguel Ángel Mancera, que también tienen un patrimonio de 30 millones de pesos, que bueno, no concuerdan con el servicio que terminó haciendo durante el periodo en el cual gobernó pues Miguel Ángel Mancera. Ahora, si saben por qué razón es que no se les hizo ninguna persecución durante esta administración perrerista, es por el hecho de que estas personas que están siendo acusadas por la actual actualidad es porque simplemente Miguel Ángel Mancera era uno de los amigos de estas personas. Y esta no es una. Hay otras dos personas involucradas en temas relacionados con actos de corrupción, que bueno, ya es algo bastante normal en el tema de pues qué tipo de cosas ocurren. No estoy diciendo que se tiene que normalizar, sino que es un hecho ya tan común que por desgracia se generó en nuestro país durante todas las administraciones pasadas, derivado principalmente del poco respeto que se tenía al tema de instituciones, sobre todo el poco respeto que había hacia la población, que cuando realmente necesitaba los recursos para salir del hoyo, pues eran utilizados para otro tipo de cosas. El problema con esto es que bueno, creo que el responsable de este tipo de cosas fue Miguel Ángel Mancera, aunque diga que no. Y esto lo comento porque es casi imposible que esta persona no se haya enterado de personas tan cercanas que estaban haciendo este tipo de actos que tienen que ser castigados y es que bueno, se cometieron. Con esto no estoy diciendo que ya alguien es culpable o inocente, sino que lo que es lo que se tiene hasta el momento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República nos indica que bueno, existen datos contundentes que pueden llevar al tema de que pues estas personas hicieron actividades ilegales y regulares. Además de que también hay que destacar que durante esta administración perredista hubo bastantes problemas en el tema de terrenos, cobro de piso y todo ese tipo de aspectos que a los únicos que fueron más afectados fue a la población que vivía en ciertas regiones, sobre todo en el tema de personas indígenas, las cuales se menciona que durante esta administración de Miguel Ángel Mancera se les quitaron ciertos terrenos que fueron entregadas inmobiliarias relacionadas con amigos de Miguel Ángel Mancera que bueno, estas personas luego terminaron revendiendo que las utilizaron para el tema de construcción para luego verse beneficiados y de esa forma incrementar su riqueza. Por eso es que estamos viendo estos números que simplemente es el reflejo del tipo de movimientos que se realizaron que bueno, fueron derivados de permitir por parte de las autoridades que se hicieran este tipo de movimientos porque incluso se habla de que se generaron ciertas quejas durante la administración en la cual esta persona ocupó el puesto y que bueno, nunca se hicieron caso sino que se dejaron a un lado y estas personas hasta la actualidad es que se les pudo hacer caso por el hecho de que bueno, se cambió de administración, se cambió de partido y ahora pues esta persona se está haciendo investigada. Esperemos, esperemos y si Miguel Ángel Mancera sale en una de estas carpetas de investigación también se vaya sobre ellos porque no por tener un puesto público significa que bueno, ya eres intocable sino que pues si fuiste un funcionario público en determinado estado o en determinado lugar o en determinada región y no realizaste las actividades bien, pues bueno, ahí ya se tendría que proseguir con la ley porque creo que el hecho de que ocupes un cargo público no te da el derecho a que seas ausente a lo que establecen las normas y reglas que tenemos en la actualidad y que siempre hemos tenido. Por eso, vamos a ver qué pasa, además de que les comento que parece que todos los que son amigos de gobernadores o que son amigos de jefes de gobierno, pues se ven siempre muy beneficiados que de la nada empiezan a tener un patrimonio, si tienen un patrimonio de un millón resulta que al terminar el periodo de gobierno de X o Y persona terminan teniendo un patrimonio de 50 millones, de 60 millones porque resulta que de la nada le llegaron un buen de contratos, luego se hicieron ricos y es de cosas que en la vida real no llegan a ocurrir pero que bueno, con base al tema de corrupción, pues sí, sí se es posible eso es lo que tenemos que ir eliminando pero ahora que la Unidad de Inteligencia Financiera está realizando todo el trabajo posible para encontrar este tipo de actividades está dejando un margen de maniobra prácticamente nulo a personajes como Miguel Ángel Mancera y todos sus aliados porque hay que destacar que esta no es la única región en donde se menciona a personajes muy importantes que bueno, a lo mejor son amigos, colegas de algunos políticos y yo lo he mencionado sobre todo en el tema relacionado con el caso de Jalisco donde les menciona el tema del alcalde que primero gana un salario gigantesco y segundo, que bueno, se compra patrimonios que realmente no concuerdan con ese sueldo a pesar de que el sueldo es muy alto pero bueno, en general creo que la nota es muy cortita porque lo único que se menciona es lo relacionado con él de que bueno, anteriormente ya se había generado un cateo a una de sus casas y ahora la Unidad de Inteligencia Financiera le integró pues una nueva carpeta con la Fiscalía General de la República pero con delitos relacionados con enriquecimiento ilícito derivado pues de actividades presuntamente ilegales que bueno, ya aquí pues yo solamente estoy diciendo lo que se tiene hasta el momento creo que aquí ya los jueces determinarán y las autoridades decidirán si una persona es culpable o inocente conforme a las pruebas que se presenten por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y por parte de la Fiscalía General de la República y también por la parte que está siendo señalada que en este caso lo que estamos viendo es que estas personas no se están intentando defender por el hecho de que saben que cometieron estas actividades y lo único que les queda en estos momentos es huir y van a seguirlo haciendo ya que van a salir más personas ya que si alguno de estos llega a caer lo más probable es que revele cierta información en donde Miguel Ángel Mancera pues salga alguno de estos nombres o incluso personas muy cercanas que luego pueden pues destruir un poco el tema político de Miguel Ángel Mancera que sobre todo en el tema del PRD ahora que está tan destruido creo que de pues un golpe como esto ya lo terminará dejando el Arona por eso también estamos viendo que partidos como PAN, PRI, PRD y demás pues se están uniendo ya que no tienen la fortaleza que tenían anteriormente ya que la misma gente se ha dado cuenta y percató de este tipo de cosas donde todo funcionario público que trabajó en anteriores administraciones resultó que si tenían patrimonios muy pequeños pues ahora tienen patrimonios gigantescos que rebasan pues los millones y millones y millones de pesos que luego pues terminan gastando en otros países o que terminan gastando incluso en el mismo país pero a costa de utilizar el dinero de la población que debió haber sido utilizado a lo mejor para el tema de seguridad, salud pero que siempre dejaron de lado por X o Y circunstancia pero bueno en general no me queda nada más que decir más que si esta información les agradó me pueden dejar un like, un comentario y suscribirse y nada nos veremos muy pronto y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!